hola que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver precisamente con el equipo alfa romeo sauber porque como sabemos la marca carrera se une al equipo al equipo suizo alfa romeo sauber f1 team esto fue precisamente hoy día antes de la presentación del nuevo c37 y la marca de lente de sol se convierte en sponsor premium de la nueva asociación de la parrilla en fórmula 1 y bueno espero que le vaya bien a sauber con este nuevo patrocinador espero que recaude mucho dinero con esto y bueno con esto me despido adiós camifuera chao